Entre todos los hombres, eligió a los pobres desesperados, en el principio, historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra, cuando fueron creados. Fue una experiencia difícil para el pueblo, habituado a la fertilidad del Valle del Nino. El territorio era pobre, con grandes montañas, cañones profundos y una casi total ausencia de vegetación. Estaban exhaustos y su fe no hacía sino disminuir. ¿Para qué me has sacado de Egipto? ¿Para dejarme morir de sed a mí, a mis hijos y a mis animales? Una vez más, Moisés escuchó los lamentos de su pueblo y se dirigió a Dios para que se apiadase de su sufrimiento. Cuando acamparon en Refilín, Dios le habló y le dijo, No temas, yo iré delante de ti. Golpea a esta roca con tu bastón. Y de repente surgió agua y todos saciaron su sed. Aquel lugar sería llamado Masa y Meriva, que en hebreo quiere decir, pruebe contestación, porque allí los israelitas habían dudado de Dios. Dios, has ordenado al mar que se retire y él te ha obedecido. Has transformado estas piedras en fuentes de agua pura. Dios no nos ha abandonado. No lo olvidéis, israelitas. Reanudada la larga marcha por el desierto, las dificultades y los peligros aumentaban día a día. Aquel que debía ser un camino de esperanza se revelaba cada vez más amargo y difícil. Por eso, a pesar de la ayuda de Dios, los israelitas cayeron en la desesperación. Se sintieron abandonados después de que Dios les había liberado de la esclavitud. Entretanto, otra caravana atravesaba también el desierto para encontrar a Moisés. Moisés, te he traído un poco de agua. Gracias. ¿Por qué miras continuamente hacia las montañas? Espero la llegada de Itró, mi sueño. ¿Vendrá con tu mujer y tus hijos? Tal vez. Quizás si nos hubiésemos detenido en algún oasis. Son ellos. Estoy seguro de que son ellos. ¡Y Itró, Zéphora! Por fin habéis llegado. ¡Oh, Moisés! ¡Oh! Espera, esta me las pagarás, cafre. No ha sido culpa mía, lo juro. ¡Mentiroso! ¡Quietos! ¿Qué pasa aquí? Su buey se ha enfurecido y le ha corneado a mi vaca. Ha sido un accidente esa vaca. Era ya vieja. Si no fuera tan vieja, se habría defendido, ¿no? No pretenderás que nadie te crea. Guarda ese cuchillo, Cam. Hazme el favor. Cafre, esta no es la primera vez que tu buey ataca a una vaca, ¿no? Bueno, tal vez... Está claro, tu buey está rabioso. Me pagarás la vaca. Mi ternera era joven, valía más de 50 monedas de plata. ¿Qué dices? Sabes bien que no tengo ni la mitad. Harás bien en procurártelo, si no, te mataré. ¿De dónde voy a sacarlos? Haz tu problema. Cam. Cafre, escucha mi propuesta. Visto que no es la primera vez que ataca a tu buey, la responsabilidad es tuya. Pero de todos modos, no tienes por qué pagar en plata. Así que le darás a Camu una vaca en pago de la que tu buey le ha matado. Y él se dará por satisfecho con esto. Camu, ¿estás de acuerdo? ¿Qué piensas tú, Cafre? Te digo que la cabra es mía y no te la devolveré. He sido yo quien las ha traído. Esas cabras son mías. Sí, pero las cabras son mías. Las cabras y los machos cabríos son míos. ¿Lo has entendido? Sí, pero yo las he traído. Sería justo que me dieses al menos una. ¿Cómo? De eso nada. Tu hijo ha sido el que ha empezado. ¿Por qué mientes? El tuyo le ha tirado una piedra a mí. Todo el pueblo viene a ti para fiarse de tu juicio. Y tú escuchas sus lamentos durante todo el día. Debes establecer unas leyes. Si no, este pueblo no llegará en paz al final del viaje. Siempre me toca a mí poner paz entre todos ellos. ¿Por qué no hablas con Dios, Moisés? Cuando hay algún problema, sólo Él puede ayudarte a resolverlo. La cosa no va bien. Es demasiada carga para un hombre solo. Y terminarás por desfallecer. Eso es cierto. Pero el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Sabe que yo he escuchado su voz. Se fían de mis decisiones. Me doy cuenta de ello, pero... ¿Por qué no elegir de entre todo el pueblo a los hombres íntegros y temerosos de Dios? Juzgarán al pueblo en las pequeñas disputas. Y acudirán a ti sólo para las cuestiones más importantes. Moisés, sólo si sigues mi consejo podrás resistir. Tienes razón. Es una idea muy sabia. ¿Qué piensas tú, Moisés? Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo lo que él le había recomendado. Escogió de entre su pueblo a hombres capaces y temerosos de Dios. Y les nombró jefes de grupo de millares, de centenares, de cincuentenas y de decenas de personas. Su tarea consistía en juzgar y poner paz en los pequeños enfrentamientos del pueblo. Mantenerlo en la observación de la ley de Dios. Y animarlo a soportar el duro camino del desierto. A fin de que arribasen sanos y salvos a la tierra prometida. Así, tres meses después de la liberación de la esclavitud en Egipto. Los israelitas montaban sus tiendas en Refidín. Para reponerse del largo viaje por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. Tras otras muchas jornadas de viaje, acamparon al pie del monte Sinaí. Allí Dios, después de haberles sometido a una dura prueba. Hizo de ellos un pueblo unido por una fe idéntica y por un destino común. ¿Cuántos días estarás en la cima de la montaña? No lo sé, Aarón. Permaneceré allí hasta que Dios me hable. ¿A dónde vas? Sigámosle. Quizá ha pasado algo. ¿Dios está allí arriba? ¿Y por qué no desciende? Vayamos como es. Así veremos también el rostro de Dios. Vamos. Escuchad. Dios me está hablando. Guardaos de subir al monte Sinaí. Espera, Moisés. Ahora vosotros volveréis al campo y os purificaréis hoy y mañana. Y estaréis preparados porque el Señor se manifestará sobre el monte dentro de tres días. Moisés, deja que suba contigo. Yo también quiero ver a Dios. ¿No sabes que ningún hombre puede ver el rostro de Dios y seguir vivo? Pero, pero ¿cómo puedes estar seguro de que es Dios quien te habla? No tientes al Señor tu Dios. Si no obedece sus órdenes, sufrirá su cólera. No, no. No he pensado en desobedecerle. No os alejéis del camino que os he indicado y esperad mi regreso. Si es el Señor quien ha dado esas órdenes, las cumpliremos. Sí, lo haré. Pero ¿por qué solo habla por boca de Moisés? Josué, ¿por qué no le sigues? Seguiré aquí hasta que Moisés descienda de la montaña. Como quieras. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo le esperaba impaciente. Pero los días iban pasando. No. No. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Oh Dios Todopoderoso, muéstrame la gloria. Oh Dios Todopoderoso, muéstrame la gloria. Sí. Todos los pueblos pueden contemplar el aspecto de sus dioses. Están recubiertos de oro y tienen ofrendas y dones. ¿Por qué nosotros no podemos erigir imágenes del que dice ser nuestro único Dios? Moisés dice que los ídolos de oro y piedra son estatuas sin vida. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo vamos a creer en un Dios si no podemos verle? Tienes razón. No existen los dioses invisibles. Quizá Moisés esté celoso y haya erigido la estatua de Dios sobre ese monte. No lo creo. Ese es el mismo Dios que le habló a Abraham. ¿Qué pasa? Es Moisés. Moisés ha vuelto por fin. Oh, el cuerno. El sonido viene de las montañas. Es Josué que anuncia el retorno de Moisés del monte. ¡Ha vuelto! ¡Moisés ha vuelto! ¡Sí, ha vuelto! ¡Vayamos a oír la palabra de Dios! Quizá por fin nos vayamos de aquí. ¡Quiero oírselo decir en persona! ¿Es verdad que has visto a Dios? Moisés, ¿qué te ha dicho? Responde. Escuchad, Israel. El Señor nuestro Dios me ha revelado su palabra y ha dicho. Yo soy el Señor tu Dios. El Dios que te ha librado de la esclavitud que sufrías en Egipto. No adorarás a más Dios que a mí. Porque yo soy un Dios celoso, pero misericordioso para aquel que sigue mis mandamientos. No levantarás ídolos ni adorarás imagen alguna. Ni de aquello que está sobre el cielo, ni de aquello que está en la tierra. Ni de aquello que esté oculto bajo las aguas. No te postrarás ante los ídolos y no les serviréis. No pronunciarás mi nombre en vano, porque no dejaré impune al que pronuncie sin necesidad mi nombre. Guarda el día de fiesta y santifícalo. Trabajarás seis días, pero el séptimo día te abstendrás de trabajar. Tú y tu esposa y tus hijos y tus esclavos y sus mujeres y tus animales y también el huésped que tengas en tu casa observará este mandamiento. Porque el Señor ha creado el cielo, la tierra, los mares y cuanto hay en ellos en seis días, pero el séptimo día descansó. ¿No podremos trabajar ni hacer nada en todo un día? ¡Calla! ¡Debemos escuchar la palabra de Dios! Y Dios ha dicho, honra siempre a tu padre y a tu madre, a fin de que tu vida sea larga y feliz en el país que Dios te dará. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no desearás la mujer de tu prójimo, ni sus esclavos, ni sus bueyes, ni sus asnos, ni ninguna cosa que le pertenezca. ¡Oh! ¡Es un terremoto! ¡No! ¡Es un rayo del cielo! ¡La montaña se está destruyendo! ¡Fuyan! ¡Es la polera de cielo! No sintáis temor. Dios ha venido para poneros a prueba, a fin de que tengáis temor de Él y no caigáis en el pecado. ¿Y qué haremos para tener siempre la presencia de Dios entre nosotros? No debéis hacer otra cosa más que escuchar su palabra. ¿Pero a dónde debemos ir para orarle? El Señor me ha hablado. Haréis para mí un altar de piedra, y sobre él sacrificaréis a vuestras ovejas y a vuestros bueyes el señal de comunión. Y elegiréis un santuario en cuyo centro habrá un tabernáculo dividido en dos partes por un velo. Este será de lino finísimo de color púrpura, violeta y rojo. Dos querubines recubiertos de oro uno frente al otro lo protegerán con sus alas. Recubriréis externamente el santuario con montones de pieles de carneros teñidas de rojo y con otras pieles preciadas. Y después de haber dictado sus leyes, Dios se dirigió a Moisés para proponerle a Israel que fuese su pueblo, porque había reconocido en él al único y verdadero Dios. Y Moisés construyó un altar al pie del monte. Lo circundó con doce piedras, una por cada tribu de Israel. Encargó después a algunos jóvenes que sacrificaran a Dios, como señal de comunión, una parte de sus provisiones y animales. Después, Moisés derramó aquella sangre sobre el altar. Luego cogió el código de la alianza que había escrito y lo leyó en presencia del pueblo. Oh Señor, haremos y seguiremos aquello que nos has ordenado. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha establecido con vosotros sobre la base de cumplir esta palabra. Siete días después, Moisés subió de nuevo al monte Sinaí, porque el Señor así se lo había ordenado. Pero esta vez regresó demasiado tarde. ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Nada, ha sido el zorro, es culpa suya. ¡No le culpes al zorro! ¿Y a quién le voy a culpar? ¡Sí! ¡Buena pelea! Durante la ausencia de Moisés, el pueblo había olvidado rápidamente la promesa hecha a Dios y no observaba sus leyes. Su fe en Dios disminuía de día en día. Al final, el número de personas que seguía los dictados de Moisés se redujo tan solo a los miembros de su familia, a Josué, a Josué y a poquísimos fieles más. Los demás se habían olvidado por completo de los favores que habían recibido de Dios. La fuga de Egipto, el paso del Mar Rojo, la caída del Maná y la provisión de codornices en pleno desierto. ¿Qué deseáis? Moisés y tú no sois sino unos embaucadores. Nos sacasteis de Egipto con promesas falsas. Así que ya basta de un Dios al que no podemos ver. Queremos adorar a otro Dios, visto que no tenemos ninguna noticia de Moisés. ¿Qué dices, Karen? No existe ningún otro Dios. Aarón, ¿tú también has hablado con ese Dios? No, solo a Moisés le ha sido permitido escuchar su voz. ¿Y por qué solo a Moisés? ¿Por qué? Moisés no descenderá de esa montaña. ¿Qué te hace pensarlo? Le habrá alcanzado un rayo y seguro que está muerto. Eso es imposible. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nunca le abandonará. No te engañes. Ese Dios del que nos hablas no existe y tú lo sabes. No tientes al Señor, tu Dios. Sus amenazas ya no me asustan. Los dioses egipcios eran más generosos. Queremos un Dios como el de todos los otros pueblos. ¿Te acuerdas de Apis, el buey egipcio? Prometía fertilidad y riquezas. Y nosotros queremos tener un Dios como ese. No te sulfures, Aarón. Queremos adorar a un Dios que sea visible. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Sí. ¿Lo ves? Están todos de mi parte. Dios, ¿qué puedo hacer? Todos han olvidado tu palabra. Oh, Moisés. Han pasado 39 días y Moisés aún sigue en la montaña. Pero siento que no tardará en bajar. Y estoy seguro de que ese día el pueblo volverá a tener fe en el auténtico Dios. Oh, Señor. Haz que Moisés vuelva pronto. Necesitamos oír tu palabra. Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia. Libro del Éxodo, capítulos 19, 20 y 25. Para saber más. Después de haber permanecido durante 400 años en un territorio fértil y de clima suave, en el delta del Nilo, para los hebreos supuso un sacrificio enorme abandonar la tranquilidad y la comodidad para adentrarse en una naturaleza hostil y despiadada, sin preparación, a la búsqueda de una patria desconocida. La Biblia nos describe minuciosamente este itinerario, etapa a etapa, como si se tratase de un diario de viaje. Después de atravesar los pantanos del mar de las cañas, Moisés condujo a su pueblo a través del desierto del sur durante tres etapas, sin que hubiera agua ni para los hombres ni para los animales. La primera etapa fue hasta Mará, que significa agua amarga, una fuente de agua salada a 13 kilómetros al sur de Suez. Esta región recibe aún el nombre de Ayun Musa, es decir, fuente de Moisés. La marcha siguió después hasta Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, identificada con el nombre de Bad y Garandel. Desde Elín, los hebreos siguieron su camino hasta el desierto del Sinaí, donde el pueblo, agotado por la extenuación, comenzó a lamentarse contra Moisés y a Aarón por la falta de alimento. En este punto, la Biblia nos relata dos episodios prodigiosos que Dios obró para salvar a su pueblo. Por la tarde, una numerosísima bandada de pájaros recubrió literalmente el campamento. A la mañana siguiente, los hebreos se vieron rodeados de una capa de sustancia blanca, menuda, granulosa como la nieve. Un espectáculo ante el que el pueblo exclamó incrédulo, manjá, es decir, ¿qué es esto? De ahí viene el origen de la palabra maná. La intervención providencial de Dios se manifestó a través de unos fenómenos naturales que son muy comunes en la región, aunque no solían ser tan frecuentes y abundantes como en aquellas circunstancias. Lo cual no suele ocurrir en el Sinaí, porque los vientos soplan en dirección norte-sur en primavera y el otoño. El maná estaba constituido por las secreciones de insectos que viven sobre ciertos tamariscos. De mayo a agosto, toda la región estaba cubierta por las deposiciones caídas de estas hojas, que se suelen solidificar en el suelo con el frío de la noche. Resuelto el problema alimenticio, el pueblo reemprendió la marcha en dirección a Refidín, en las inmediaciones de lo que es hoy Ferrán, donde Moisés sacaría agua de las piedras golpeando estas con su bastón. Fue en esta localidad donde el joven Josué condujo por primera vez a los hebreos al combate contra los amalecitas, pueblo nómada del Sinaí que temía ser invadido. La marcha sigue entre las montañas del Sinaí meridional, donde los hebreos se aproximan al altiplano de Er-Rajá, al norte del monte Sinaí, que tradicionalmente ha sido identificado como Gebel Musa, la montaña de Moisés. Entre todos los hombres eligió a los pobres desesperados que creían en nuestro Señor. Había vientos de maldad, pero también soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas quiso que guiaran sus pasos, eran un rebaño sin dirección. y recibieron de él, finalmente, la tierra de promisión, la tierra de promisión.